Pedí un deseo y esta noche se cumplió Solo tu boca, luz, muchas velas Toda la noche entera Baby apaga la luz Que esta es la ocasión perfecta Pa' que subamos la actitud Voy a tocarte como ya sabes tú Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Hacerte subir al cielo Pa' que te vengas conmigo Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Y si los dos nos gustamos Robarte no es un delito Si la beso se moja Cambia de posiciones Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Hacerte subir al cielo Pa' que te vengas conmigo Bésame toda la noche Bésame toda la noche Baby yo voy a comer Baby yo voy a comer De la cabeza Toda la noche Noche que me gusta estar contigo Y si los dos nos gustamos Robarte no es un delito Robo 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 Paral D 1940 En la calle una señora, en la cama una cualquiera Me gusta que se comporte de esa manera Hasta que mi demonio se vaya pa' afuera Unadito por ti, eso puedo sentir Múltiples ocasiones te vas a venir Tengo lo que quiere, yo sé que le conviene Desde eso cuando se va, me gusta cuando se viene Puede que no seas mi alma gemela Tu cuerpo a mi lado se vuelve candela Prepárate mujer porque sentirás placer Del múltiple castigo al que te voy a someter Prepárate mujer porque sentirás placer No sé No sé